¡Nueve! 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 Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a la hemeroteca, me da un gusto enorme que se den unos minutos por aquí. Vamos comenzando con el tema de hoy. El tema de hoy va dedicado para todos los lectores, así que si tú eres lector, este video es el indicado para ti. Y si no lo eres, estás más que invitado a desarrollar este hermoso hábito. Como ya vieron en el tema, aquí les tengo unas características para determinar si eres una persona adicta o no adicta a los libros. ¿Cuál es la diferencia entre un adicto y no un adicto? La persona que lee no es adicta cuando le platican sobre algún libro o se abre el tema de lectura con alguna persona, regularmente lo que platica son cosas que vi en el libro, anécdotas, temas, capítulos, etc. Mientras que un adicto no te va a platicar de qué se trata un libro o cuál es su trama. Un adicto a los libros y alguien que ama la lectura no te va a platicar de qué se tratan los libros, te va a platicar las cosas que ha aprendido y las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayecto como lector. Eso es la gran diferencia. Así que si te quieres dar cuenta si eres un adicto a los libros o no, aquí te traigo los pasos para que tú digas lo soy o no lo soy. Número 1. No abandonas un libro. Si te echas el reto a la espalda de leer un libro, no lo dejas por nada del mundo hasta que se ha terminado. Así de simple. Número 2. Y de las más importantes. Nunca esperarías la película de libro. Si eres fan de algún libro, lo que menos esperas es que desprestigien tu libro cambiándole cosas y poniéndole cosas que no son y cosas que no imaginabas en una película. Porque la mayoría de las veces tu imaginación ha creado un mundo de cosas adentro con ideas referenciadas al libro y cuando llega una película viene a destruirte casi todo y a hacer enojar a mucha gente. Número 3. El mayor enemigo que puede tener un lector en cuanto a vida cotidiana y su cuerpo que pueda tener en confrontación con alguien se llama lectura nocturna. ¿Por qué? Porque la lectura nocturna no los deja dormir. Y esa experiencia tan placentera puede ser el enemigo número uno del cuerpo. Pero siempre será muy placentero terminar un capítulo antes de dormir. Número 4. Nunca pero nunca de los nunca a un adicto de la lectura le asusta el grosor. Sí, si el libro se ve de 200, 300, 400, 500 páginas o más, no es un asunto que le cause temor al lector. Al contrario, me parece que los motiva para terminarlos más rápido. Número 5. De vez en cuando te alejas de lo que es tu género favorito y rompes tu zona de confort y te pones a leer otras cosas raras o cosas que no imaginabas leer antes. ¿Por qué? Porque ser un explorador en la lectura también siempre te ayuda. Si lees de un tipo de libros, cámbiate de vez en cuando a otro y te va a ayudar mucho. Número 6. Eres inconformista con muchas de las lecturas. Sí, porque muchas veces vas a leer libros y vas a tener la capacidad de criticar al autor y decir que no superó tus expectativas. Así que ojo con los autores que escojan y también es bueno de vez en cuando leer un mal libro y decir este no fue un buen libro. Número 7. Y regla de oro. Un adicto a la lectura nunca buscará spoilers o resúmenes en internet. Por favor no hagan eso. Y si lo hacen no se consideren adictos a leer y muy, muy bonito se ven leyendo. No lo hagan. Número 8. No puedes ir a ninguna parte sin un libro. Tu libro es tu compañero de viajes, del baño, de la escuela, del camión y de todos lados. Número 9. Recomendar libros. Si eres una persona adicta a los libros me imagino que tienes gustos realmente muy buenos y recomendarlos es algo grandioso que puedes hacer. Sácale jugo a toda tu experiencia como lector y haz que mucha gente que no conoce libros los conozca y se enamore. Número 10. Nunca tendrás un libro favorito. Regularmente si tienes vas a tener un top 5 o un top 10. A excepción de que haya uno que haya cambiado tu vida por completo, muchas veces no puedes escoger solo uno y realmente tienes que proporcionar un puñito. Número 11. Tratas de aprovechar cualquier tiempo muerto para leer, estés donde estés. Un anito a la lectura siempre aprovecha cada pequeño espacio de tiempo muerto que tiene para leer un poco. Número 12. Conforme va pasando el tiempo los personajes que le fuiste metiendo a tu mente en todos los libros que has leído se convierten en maestros, en gurús, en gente que parece que vive en tu cerebro y te ayuda a resolver problemas de tu vida y a llevarla de la mejor manera. Así que si tienes nexos de simpatía con algún personaje probablemente esté en tu mente algo de él que siempre te dice haz esto o no lo hagas o porque esto no, cosas así. Tu mundo y tu mente se expanden más y más. Así finalizamos el video de hoy y díganme cuáles tienen, cuáles les faltan, cuáles podemos añadir. Yo soy todo oídos. Qué gusto que se den unos minutos por aquí y espero el video haya sido de su agrado. Aquí abajo les dejo el artículo de donde me basé para sacar muchas cosas del video y también aquí abajo les dejo los 100 libros favoritos de David Bowie por si alguien los quiere leer. Gracias a todos por su apoyo, gracias por verme y feliz inicio de clases a todos los que van empezando, me incluyo yo también. Vamos a echarle ganas para no terminar haciendo un video al final de cómo salvar el semestre otra vez. Gracias por todo su apoyo, ya saben que esta es la hemeroteca y me despido. ¡Bye, bye!